Música En un estado laico vinculado a los derechos humanos, la comunicación tiene que ser fundamental. Total de diálogo en las sociedades. La república se construye en lo público. Todos los grupos tenían que participar, opinar. Las iglesias tienen todo el derecho de participar en la vida pública. En una sociedad plural y diversa no tienen derecho a imponer, a participar, a convencer. Estos temas fundamentales de ética tendrían que ser públicos, tener diálogos nacionales, en los medios de comunicación, las iglesias presentar sus visiones, las universidades, los antropólogos, los ginecólogos, los embriólogos, los expertos en los temas. Para informar a la sociedad, antes de decidir hay que estar informado. Si me informan parcialmente se llama inducción o decisión. Hay un derecho básico antes del derecho a la decisión, el derecho a la información. Y una sociedad democrática informa a sus ciudadanos. Me da la impresión que aquí todavía como en México somos sociedades no informadas. ¿Y entonces lo que hay es un mismo discurso en todos los medios de comunicación? No es un Estado democrático. Esto me indica que no es un Estado democrático cuando se controlan los medios, menos. Una sociedad democrática es de diálogo, de mucho diálogo nacional y de confrontación. Hay opiniones que se confrontan, que no son lo mismo. Tendría que ser en el diálogo público estas confrontaciones, no uniformar. Cuando se uniforma la visión social en los medios, es un Estado no democrático.